No ha salido del escenario, María Feria y Giovannita. Entonces creo que, oye, va a seguir dándole esa canción. ¿Y me dijeron que vamos a hacer el remix para el mundial? Y yo no sé. ¿El remix para el mundial? Ok, muy bueno. No es por nada. Lo que sí queremos decir es que la pasamos increíble, que queremos G6 hacer muchos más showcases, que los pidan, que nos manden sus comentarios, sus sugerencias, y que definitivamente G6 viene por un buen ratito. No, no, chicas. Ratoteis. Ratototote. Pero ya empieza, ¿no? Ya, lo que te truque, G6, decir lo que han dicho. A ver, queremos chat, sí, queremos chat. Queremos chat, 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 chat. Y chat, 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 chat. Perdón. Primer comentario. Perdona, Jimena, porque chiflé. Les digo, comentario muy bonito. Desde Monterrey para Marifer. Oye, vi uno que era desde España. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Dónde estaba? No sé. Había, había hasta. ¿Decía desde Cataluña? Catalina, España. Estaban mandando saludos. Y Fer, decían. Esperen. Está muy padre. Déjenme decirles esto. Fotografía para mis copi. Ey. Ya, ¿no? Decía que tenían un póster tuyo de Luis Armando en una estética allá. ¡Qué bonito! Pues, chicos, espérenos en España. Pronto vamos a ir las G6 con Luis Armando a hacer una gira por allá. No, no es cierto. Muchas gracias a Maferfans y a Botiferfans que ya vi que nos están mandando saludos, no desde España, sino de Monterrey. Y de muchas partes, muchísimas gracias. Saludos para todas las G6. Muchas gracias a los fans. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a leer rápidamente. En un ratito ya ustedes se encargan de la computadora y se las entregamos. Dice Priscila, estuvo genial. ¿Cómo lo puedo escribir? Increíble. Un recuerdo inolvidable. Simplemente G6. Así que, oye, por cierto, un besote para Priscila Velázquez. Chiquita, gracias por seguir a G6. Siempre por estar con nosotros. Priscila hermosa. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. A ver, no te hagas y lee el tuyo, Fátima. Alejandrito, te mando un beso porque me estás diciendo, Alejandro Toscano, que te debo un beso. Pero aquí, mira, dice G6, las esperamos en Querétaro, son bienvenidas. Increíble. Estuvo genial, ¿cómo lo describiría? Increíble, dice Priscila. Dania dice, muy padre, chicas, cantaron súper bueno, pues me despido. Después checo lo que falta porque me tengo que ir a unas clases. Saludos de Matamoros. De Matamoros. Y Samaria, Samaria está pidiéndole a Valeria que le mande su saludo, pero está exigente. Dice que saludo ya. Samaria, Samaria, te mando un saludo. Muchas gracias por el apoyo. Siempre estás ahí para mí, te lo agradezco. Y yo también estoy para ti, mija. Ya vamos a ir a Sonora. Sí, ya, ya. Ya ahí nos vamos a andar viendo las caras. Es muy importante, chicos, por favor, que nos pidan en todas sus ciudades. Nosotros estamos ansiosos de ir. Ya saben que vamos a tener una gira nacional. Pero entre más convocatoria haya en las ciudades, más pronto vamos a poder llegar y ser accesibles a ustedes. Entonces, por favor, pidan a G6 en sus ciudades. Pídanlo, pídanlo, pídanlo. Y vamos para allá. Gaby Zambrano de Monterrey dice, no manches, el showcase, lo que me perdí. Pues sí, lo que te perdí. Oigan, y tenemos a alguien hermoso. Se llama G.E. Stuck. Fíjate lo que le está pidiendo a nuestra querida label, Jimena. Le dice el mensaje, a ver, si el showcase en la reedición, los capítulos de XH y G6 también, el video de lo que creemos a las mujeres, el capítulo de lo que creemos a las mujeres con G6, su propio reality show de su vida diaria y así todo. ¿Crees que lo puedas poner todo en el siguiente disco de G6 en la reedición? ¿Se podrá? ¿Será mucho pedir? No, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que ya simplemente está anotando como ratoncito de bodega. Está anotando todo. ¿Qué más? A mí nos encanta que nos manden sus sugerencias porque, digo, nosotros estamos para hacer ahora sí que lo que ustedes quieran ver y escuchar. Así que, por favor, síguenos mandando sus sugerencias porque esto es para ustedes. Hay un chorro de mensajes. Chicas, ¿quieren que hacemos la compu para que haya armonía y todos vayan viendo, no? La gandalla ni la verdad es que no hicimos nada porque somos buena onda, ¿verdad? Las puedo amar a las cinco de Dona Claudia y está bien. Se los paso, se los paso, se los paso para que ustedes también puedan mandar saluditos y demás. Sí, saludos de Sinaloa, bueno, de los muchos de Sinaloa, ya van de Sonora, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Puebla. No, qué bárbaro, qué internacionales andamos nosotros. Y bueno, Luis Miguel, desde donde quiera que esté, le manda saludos a G6. Luis Miguel, te mandamos un saludo. Esperamos que tu disco, el sol, ¿eh? El sol, no crean que otro. El sol de México nos está mandando saludos. Aquí vemos a Shakira también. No, no es cierto, pero próximamente tendremos invitados muy importantes. Así que, por favor, estén pendientes porque vamos a tener invitados de primera categoría, cantantes extraordinarios aquí en el show de XHG6. Así que no se lo puede perder, ¿eh? Oye, pero no podemos decir quién todavía, entonces. No. Bueno, espera, te lo pregunto a veces. ¿Puedo decirlo ya? No. ¿Puedo decir? De verdad, no. Chale. Chale. ¿Qué más? A ver, cuéntenme. Mira, de Acapulco, vengan a Acapulco y la subo a la banana. Banana, 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 banana. Ay, ¿qué puso eso? ¿Cuál? Lo de acá para mandarle un saludo. A ver, a ver si le subimos tantito para ver. Chico de la banana, muchos besos. Qué mal comentario, perdón. Priscila, Julia, Mariana, Doni, un saludo para... Mira, un saludo para Mariana Doni de California. Te amo, Mariana. ¿Y cómo dice? California, California. Punto. ¿Y qué va a decir, chicas? ¿Faltó el XT para los fans de ese 6? ¿El extra? ¿Quieren decir? Ok, vamos a dar un minuto para los fans. No entendí. No, es cierto. Posse, pose, pose, pose. Posse, pose, pose. Ya, pues ya. Ahí está. Y hay muchos más saludos. Saludos para nuestra querida Karen Abby, para Chica Mala Lozano. Dicen, oye, escucha esto, invíten a el señor Enrique Guzmán, por favor. ¡Ale! Y lo vamos a invitar a bailar. Si se deja, si se deja, aquí va a estar el señor Enrique. Oye, pero nos va a decir, y nos va a juzgar también. ¿Nos va a decir como en la academia? ¿Cosas? Mira, Priscila. Ahí dice, Priscila, saludos a todas. Estuvo increíble, el showcase, espectacular. Todas, besos y abrazos, las queremos. Ay, sí, un beso a Priscila, que de verdad se esperó hasta el final para decirnos que le había gustado mucho. Un saludo de Alex y de Marifé, ¿eh? ¿Quién quién? Caro. A ver, Caro. Desde Obregón. Alex y yo. Oye, dice que si vamos a ir a Obregón, Sonora. ¿Tienes vuelta para allá? Pues vamos. Pues vámonos a ir también, ¿no? Bueno. Ok, está. Un saludo muy grande. Si quieren que va, le mande un saludito también por ahí, a ver. Saludos para Hermosillo. Espérate, yo te tengo que decir algo. Pero también dice que Jackie, que le mandes un beso, mami. ¿Eres de Colombia o de Puerto Rico? Mami, un beso a Puerto Rico. ¡Qué fuerte! Vamos a ir a Torreón pronto también, ¿eh? Oigan, repiten los mensajes o cómo, o se me regresa aquí. Bueno, no sé, pero creo que todos coinciden en que les gustaba mucho el show. Chicas, ¿cuándo vienen a Sonora? ¿Y acá? Desde República Dominicana. ¡Un beso! Se llama Ercilia. Ercilia, un beso a la República Dominicana. Saludos para mi querida Steffi, para todos los Perfections. Oigan, aprovechemos un segundo para enviar saludos a nuestros clubes de fans. Es lo que iba a ser un momento. Empiezo yo para mandar saludos a todos mis Perfections. Mis chiquitos, los adoro. Ya saben que no tienen que hacer nada. Ya son perfectos tal cual como son. ¿Va? Como yo, dice. A ver, ¿tú a quién, tú a quién? Yo voy a mandar al club de 525.006. Con Fátima, un saludo a ti. Muchas gracias por todo al foro. ¿Y quién más, quién más? Increíble, espectacular, maravilloso, inigualable. ¡Aplauso! ¡Drama Team! Que los amo y las amo y lo saben. Solo para el crew. Venga, cholitos. Ustedes saben que somos la raza, la mera raza. No andamos con yo, sí, yo, 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 yo. Y ahora vamos. ¿Y tú, güera? Quiero mandar saludotes. ¡Ay, caray! Quiero mandar saludos a Maffer Fans, Ferenilicious, los amo y a mis changuitos adorados que los adoro. ¡Mera! ¡Saluda a El Salvador! Dice ahí, a El Salvador. Quiero verlas en vivo y en directo. Él mismo dice, y mándenme un moleto para ir. ¡Ah, mira! Este volaba con todo y moleto. Mándenme para venir. Oigan, una cosa. Todo el mundo está mandando saludos, pero vamos a hacer una pregunta. ¿Qué canción les gustó más de las que vieron este día? Para que nos contesten. Y seguimos mandando saludos un ratito. Pero la pregunta es, ¿qué canción les gustó más de lo que han visto del Showcase hasta ahorita? ¿Vale? Además del vestuario, además del peinado. Y quiero aprovechar que hay compatriotas tuyos, ¿eh? Mándanos saludos, ¿eh? Te lo encargo. A ver, Fer. ¡Y arriba Jalisco! ¡No, porque Jalisco es uno! Y Monterrey es otro. Y eso no habrá otro. No, pero Jalisco va a dominar. La próxima capital de México, Chiapas. Va a ser Jalisco. Así que prepárense. Prepárense. En infraestructura, en economía, con las muchachas, con los ojos zapatillos. ¿Qué más les puedo decir? Lo es que Jalisco es uno. Pero bueno, si me despreciara a todas las ciudades de la República Mexicana. ¡Cómo! También queremos dar un saludo a Chío, que nos está hablando desde Chiapas, que también quiere vernos. O sea, ya estamos apuntando la lista. Todas las partes que tenemos que ir, nos falta un chorro, amigas. Perdón, pero mientras nos contestan, alguien me está pidiendo de verdad que hagan el famosísimo internacionalisisísimo. No puede ser.